La moción modifica la Ley de Servicios de Gas Si bien la Contraloría recientemente informó que no era el rol de los municipios ser actores en este orden, la Fiscalía Nacional Económica dio cuenta que el mercado del gas licuado en el país podría tener vicios relacionados al establecimiento de precios entre las empresas Abastible, Lipigás y Gasco. Desde el Ejecutivo acusaron recibo y anticiparon que prontamente vendrá un mensaje al Congreso con estos mismos fines. Le hemos pedido, junto a colegas diputados y alcaldes del país, que agilice el apoyo a las iniciativas parlamentarias, nosotros presentamos una acá y hay otras en la Cámara, que regulan de mejor forma el mercado del gas licuado en nuestro país. Creemos que si el Presidente de la República entiende que estos son los tipos de iniciativas que tienen que tener discusión inmediata, va a dar una muestra, aunque sea al final del Gobierno, de sentido común. Puedo anticiparles que el Gobierno viene trabajando en un proyecto de ley que esperamos presentar en los próximos días y que esperamos satisfaga las sentidas pretensiones de todas aquellas personas que firmaron esta carta, pero que en resumen lo que pretende es imprimirle, no cierto, mayores actores a la industria del gas. Pero no le puedo dar mayores antecedentes porque el Ministro de Energía los va a dar muy prontamente. Invitamos a ampliar estas y otras informaciones en senado.cl, en redes sociales y la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo. ¡Gracias!